Estamos llegando al mercadito de Downey. Fruta muy fresca, muy buena y vegetales muy buenos, venden miel, 100% natural, vegetales muy buenos, la fruta mire. Flores frescas. Estos son jabones hechos a mano, handmade products. Todo esto lo puede venir a encontrar en el Downey Farmers Markers. Beautiful job, wow, beautiful, flowers, fresas, deliciosas fresas. Oh wow, muy bonita fruta, muy cuidada. Miren nada más esto, qué bonito, qué colores. Los encuellos son C&L Farms, County of San Luis Obispo. Ellos los crecen, ellos los siembran. Miren nada más, qué chulada, qué bonitos productos tienen. Venden huevos, venden aguacates, de todo un poco. También está el Vita Yubis, son orgánicos. Aquí los puede encontrar y seguir. Instagram, Facebook. Aquí están los precios. Wow. Smoothies, proteína, café. Hola, 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 hola. Nopales, muy bonitos. Brócoli, escotes, jengibre, papa, rosa y papa blanca, calabacitas de bola, italianas, de cebolla, cebolla morada, coliplo. Todo va a encontrar aquí en el mercadito de Downey. Déjese venir, está los sábados, todos los sábados, zanahorias, apio, betabel, zanahorias, miren qué frescas. Zanahorias muy frescas, miren, miren. Wow. Esto no se ve en cualquier lugar, vengan a comprar aquí a Downey. El mercadito, ellos crecen, crecen las, ellos crecen sus propias frutas y vegetales. Apoye local, compre local. Miren nada más qué bonita ropa hacen por aquí, artesanales. Miren, les canales. T 인�ación Barrio. Qué bonita ropa hacer. Este hombre quiere hacer coaku. El mercadito,پico, unconsciousidad, profesor y regeneration. Están tan chicos como su gente,担 saben Kina, perturbación quifa nota. ¿Qué, pibola, lego carola, agua, 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 agua. Son pyen con mucha mas fin. ¿Han altas? ¿Usted puede venir a apoyar aquí a nuestros comerciantes locales? No necesita irse de California. Aquí está en Downey. Hola. Pero qué bonitas cosas. Ya sabe, todos los sábados en Downey. Aquí puede venir a comprar. A apoyar a los vendedores, que son los que ahorita están sufriendo más estas crisis. Máscaras, las máscaras. Las bandanas. Tienen filtro. Este es otro puestecito. Venden cuarzos. Piedras, cuarzos. Esa sale veintinco, veintisiete. Veintisiete dólares me dieron el precio. Esa sale veinticinco. Ese es ojo de tigre. ¿Cabejetas? No. Entonces, aquí está el mercadito de Downey. Miren la bolsa. Sí, está muy bonita. Esa viene a ver Gloria también. Le llamó la atención. Esa también está hermosa. Avisas. Muy bonita. Muy bonita. Oh my goodness. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Esto es para allá, ahora de este lado. Ellos hacen pastel. Esta es su página web. Y esto son los sabores que hacen. Ahí están los sabores que hacen. Muy bonito ambiente, muy familiar. Aquí venden jugos. Ellos los hacen con su máquina. Ahora no la están trayendo porque no está permitido por el momento. Miren los huevos. Regularmente ellos traen su máquina y ellos hacen sus jugos aquí, frescos. Pero ahorita ya no están permitiendo comida preparada. También aquí regularmente hay comida. Pero no están permitiendo a nadie que la venda. Solo comida prepaquetada desde su casa. Aquí estamos. Ellos son Bernardino Loera Farm Products. Todos ellos crecen sus propios vegetales, sus frutas. Todo natural, no precisáis. Todo sin químicos. Miren los nopales. Aquí los limpia. Enseñales a limpiar nopales. Aquí vengan, aquí están tiernitos, muy buenos. Frescos, ahí tenemos picaditos. En la esquina, miren. A un lado de la fresita ya están lavaditos. Sí, acá los tiene ya. Ya arreglados para que no se les pinte la uña. Aguacates, miren. 3 por 5, 7 por 10. Sabroso. 7 por 10, güera. 7 por 10. Miren. Qué colores tan bonitos, ¿verdad? Aquí no se va uno con las manos vacías. Algo se tiene que llevar. 3 por 5, guys. 3 por 5, guys. 3 por 5. Algo se tiene que llevar uno de aquí. Venga a apoyar. 3 por 5, guys. 3 por 5. Miren qué bonitos zanahorias. Miren, babies. Miren. 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 Aquí suelen vender unos tacos de camarón Bien buenos Pero debido a lo que está pasando Con esta contingencia No tienen permitido la comida Preparada aquí Venden unas empanadas También deliciosas Miren las sandías Muy fresco todo Muy bonitos colores Estarán abiertos en julio 4 Para que se venga Ellos son G-Farm Se encuentra aquí en el mercadito de Downey Usted va a tener sus favoritos aquí Cuando venga Hay una gran variedad Diferentes precios Aquí venden Como que granos Ellos son la familia Bolaños Bolaños family Sprouts Aquí tenemos huevos Frescos Dice Chicken meat Hola Hola Ellos se llaman ¿Cómo? La van Ranch Ellos traen sus propios huevos frescos De rancho Venga Venga a apoyar por favor Están en el mercado de Downey Cada sábado Aquí les esperan ¿Quieres? Este es el pollo fresco que vendemos De la van Ranch Es todo sin hormonas Sin conservativo Sin pintura Sin agua con sal Totalmente natural Delicioso Y a muy buen precio Ok Todo esto es el pollo Tenemos pollo entero Tenemos pechuga sin hueco Tenemos mitad de pollo Vendemos pollo molido Piernas Vendemos alas Lo que guste Aquí estamos Y todo en hielo Protegido Totalmente Para ustedes Bien sellado Todo Gracias Sí Por nada Ellos están en la calle ¿Ven? Estoy 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 Ellos son Sand Tea House Es Es Un Brick and Mortar Tenemos Un Café Location Es En Novo Aquí también Hacen A veces Unas Nueces Muy Frescas Aquí Les ponen El Caramelo Pero La persona No Está Viniendo Y Son Spring Rivers Es ¿Qué es esto? Chicharrón de queso Chicharrón de queso Or queso en el alo If you prefer Ok Baked cheese crisps No flour No sugar Or gluten There are six in there Ok Half a gram Of carbohydrate One point In white water Ok Good Parmesan Over here These are low Fat Cheddar Over here These are Not low Fat You're Going to have Them with guacamole Anyhow You put them In a salad Put them In a guacamole Hummus Put them In a super chili Very nice With a glass Of wine Three for twenty Otherwise Two for fourteen One for seventy Ok People come And support The Downey Farming Markers It is located at Next to the portals The Downey's portals Ahorita voy a tomar la dirección real De donde está localizado esto Pero mire Que hermosas cosas venden aquí De todo un poco Es una lástima que no les tomé video Antes de que pasara todo esto Para que vieran todo lo que venden aquí Ahorita solamente lo que permiten que se venda Que prácticamente es no comida Miren Oh wow Look at this Estoy segura que a algunos les va a gustar Y van a venir a A comprar Y van a ir a gustar Y van a ir a gustar Y van a ir a gustar Y van a gustar Y van a gustar Y van a gustar Y van a gustar Wow Wow Look at this Beautiful Beautiful Que bonito Mira esto Oh oh Look at this Aquí tenemos inciensos Cuarsos Look at this Más cuarsos Thank you Thank you Thank you Thank you Look at this Look at this So beautiful So beautiful No 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 niños please come and support the downy farming markers torrens manhattan todos los farming markers nuestros vendedores locales miren so beautiful everything in here is beautiful oh wow wow thank you oh look at this tortillas brother products okay oh you have spinach and artichoke you have spinach and spinos no okay i don't know i have let out with paste them okay how much are these for one four five four four fifteen okay can i do four 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 fifteen can i do the spinach and artichoke habaneros salsas okay okay now mande un saludo Pues ya que Miren, venden ricas Salsas Ellos se llaman Habaneros Salsas en chivo Tienen sus nachitos Su salsa envasada Diferentes tipos De salsa Bien protegida La tienen en hielo Así que aquí cuidan al cliente Ya sabe, vengan Y visítenos Visítenos aquí en la ciudad De Downing Farmer Markers A mí me gusta mucho este mercado La gente es muy cordial La gente Apoya a los clientes Para que vengan Ellos venden aquí Como frutos secos También venden granolas Granos Nueces Pistachos Semillas Peladas O sin pelar Como usted prefiera Cacahuates Tostado Mire Está bien bueno Se ve Ellos son Alexis Fruits Fruits and nuts Siempre tenemos que apoyar gente Siempre Hola Hola ¿Qué le damos? ¿Me llaman la semana? Mire Qué bonito ¿Cuándo a grabar? Ando grabando por lo pronto ¿A todos? ¿A todos? Mire qué bueno está esto ¿Cómo le llaman? Oigan Esto se llama Pirapre Pirapre Mire nada más Venga Venga Por favor Venga Y soporte Aquí a nuestros vendedores ¿Qué le digo? Que son bien amables Estos dos Todos Mire Ellos se llaman Mom's Products Todo lo que venden Mire No se va a arrepentir De venir por acá Acá los puedes seguir Mire Facebook Yeop Acá está el vecino También Venden también Unos machitos Está muy bonito Aquí está el pan Que les hablaba antes Que lo vimos Por atrás El El Sign Yumi Yumi Look at this Oh wow You can follow them On Facebook And Instagram Wow Delicious Look at this Venga Downey Farm Markers A soportar A nuestros vendedores Por favor Sopórtenlos Ahorita en estas épocas Hay que echarnos La mano Aquí tenemos Ellos son Martínez Farm Se llaman ellos Y también tienen Muy buena Verdura Mire Y fruta Bien buena Miren Aquí arándanos Los arandanitos Aquí el señor Vende una miel Muy buena Por favor Compren Vengan Se llaman Honey Don't Phillips Ahí los encuentra Síganlos En su página Vayan Visítenlos Vengan Compren Downey Downey California Farmer Market Miren Ayuden al señor Verón Verón Crystal Crystal Honey Crystal Total Package The crystals Are very soft Easy to spray On the toes Ok Ven Gente Como no va a querer Uno venir a ayudar Y apoyar a esta gente De verdad Aquí en este lado Tengo Orang Blossom Orang Blossom Ok Ok Gracias Mire Mire esto Yo nunca lo había visto Ni siquiera sé Cómo se llama Mire Serán calabazas Que iban a empezar A crecer Ado no Repollo morado Celery Aquí va a encontrar Cosas un poco Más diferentes Al menos Para mí Son diferentes Sí Esto sí Las calabacitas ¿Qué es esto? Oigan Son calabacitas ¿Son calabazas? Sí Oh es calabaza Dice el chavo Lo sospeché Desde el principio Mire aquí Que tiene 835 Ellos son Arreo A Farm De Ventura Dice que ellos Crecen Los que ellos Venden Sí Puedes seguirlos Oh mire Tiene pencas De sábila Wow Cebollitas Ajos ¿Qué es esto? He visto Las cosas Más diferentes Que yo no había visto Antes Aquí en este puesto Maybe Porque son 100% Natural O I don't know Yo no sé Por qué Pero No había visto Muchas de estas cosas Y regresamos Al lugar De las flores Las flores Mira Look Es amigable Con los Con los Animalitos Puede traer Su animalito Según veo aquí Es un lugar Amigable También aquí En el Farmer Marker De Downey Venden Tamales Muy buenos Tamales Muy buenos Tamales Aquí en Downey Ellos Se llaman Courmet Tamales Courmet Tamales Me gusta Mexican Food Aquí los puede Contactar Entonces ya sabe Cuando venga Downey No olvide Llevar Sus tamales Aquí lo va a atender Mi amigo Mire Muy buena gente Él Muy amigable Muy servicial Hola Quiero uno de atrás Uno de atrás ¿Talpa? 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 Y aquí está La fruta Y los vegetales Así que ya sabe Venga Soporte Apoye Y fue un placer Estar en este video Con ustedes Suscríbase Dele like Comparta Y venga Y soporte A los Farmer Markers De Downey O de su localidad Donde quiera Que usted viva Hay un Farmer Markers Apóyeles Apóyeles Ok Me encuentra como Vicky Dosal Así nada más Vicky V de Víctor Y La I de puntito arriba Que es la I latina C de casa K de kilo Y Y mi apellido Dosal Con la D de David La O La Z La A Y la L Vicky Dosal Comparta Invite amigos A suscribirse Y ayuden Siempre que puedan Ayuden Promocionen Promocionen Nada nos cuesta Chao